Por más que déjame Dejo que sea el tiempo, el que me ayude a olvidar Por más que escuche mil consejos, aún no te dejo de pensar Por más que quiero que se acabe, mi amor no se quiere arranjar Es terco el corazón no sabe, decir adiós, dejaré en paz A ti, a tu alma, a tu rostro, tu pelo Por eso con él me desvelo, soñando despierto que regresarás Y somos dos, mira el color luna pideando en el cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos, muriendo sin ti, añorando un regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El corazón y yo Recordándote a ti, a tu alma, a tu rostro, tu pelo Por eso con él me desvelo, soñando despierto que regresarás Y somos dos, mirando a la luna pidiéndole al cielo Que vuelvas a mí en las noches de hielo Se burla diciendo que no volverás Y somos dos, muriendo sin ti, añorando un regreso Volviéndose loco, desvelo a desvelo El corazón y yo El corazón y yo El corazón y yo Sé que no voy a llorar cuando te vayas Sé que se me va a pasar tarde o temprano No te preocupes por mí, tal vez sea lo mejor Ni tengas cuidado que no te guardo rencor No diré que no dolió la despedida Pero sé que pronto sanará la herida Y ojalá ya donde vayas Alguien te haga feliz Sé que tu corazón es bueno No merece sufrir Porque cuando se está enamorado El corazón comprende Que no debe retener Que no debe retener Alguien que no te quita Y te dejo volar Sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza Sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin todo eso muero de dolor Porque cuando se está enamorado El corazón comprende Que no debe retener Alguien que no te quiere Yo te dejo volar Sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza Sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin tus besos muero de dolor Yo te dejo volar Sé que me olvidarás Sé que me olvidarás Y aunque sea grande mi tristeza Sinceramente te deseo lo mejor Voy a pedirle a Dios Que no te falte amor Y ojalá de mí no se olvide Porque sin tus besos muero de dolor ¿Quién iba a decir que el amor de mi vida Serías tú? Y ahora que estoy comiendo en tu mano Como un gorrión Yo que friame de paso Amor de una noche Tiempo fugaz ¿Quién iba a decir que un día de estos Me habría de hallar? Amarrado a tu amor Amarrado a tus sueños de niña Amarrado a tu piel Y a tus mentiras Amarrado al placer De tu frágil cintura Amarrado a tu amor Amarrado a tu amor Y a tus locuras ¿Quién iba a decir que mi piel compañera Serías tú? Y ahora que estoy atado a tu cuerpo Sin condición Y aunque anduve la vida Sin echar raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos Me habría de hallar? Amarrado a tu amor A tus sueños de niña Amarrado a tu piel Y a tus mentiras Amarrado al placer De tu frágil cintura Amarrado a tu amor Y a tus locuras ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres Seguir conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora que ya no quieres Seguir conmigo? Yo que pensé que me ibas a querer Cada día más No me acostumbro a vivir sin verte Y tengo miedo Tú me lo diste todo Y ahora te vas Me está matando que me digas Que ya no quieres seguir más a mi lado Que por mí no sientes nada Y que difícil me resulta No pensarte en otros brazos Cuando sé que ya jamás te haré soñar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Quisiera conocer tus secretos Para reconquistarte y no dejarte escapar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Me está matando que me digas Que ya no quieres seguir más a mi lado Que por mí no sientes nada Y que difícil me resulta No pensarte en otros brazos Cuando sé que ya jamás te haré soñar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Quisiera conocer tus secretos Para reconquistarte y no dejarte escapar No sé qué voy a hacer si me dejas No sé qué voy a hacer si te vas Y si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Si vieras cuánto te estoy queriendo Para mí es imposible dejarte de amar Yo no sé qué voy a hacer si te vas a quedar Yo no sé qué voy a hacer ahora Aunque ya no te tengo Se me parte el corazón en dos Y es que ya se me acabó el valor Sin su amor Pasado y empezar de nuevo de todo Me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Cómo Dime cómo te olvido Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo Me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Cómo Dime cómo te olvido Cómo Como quisiera borrar el pasado Y empezar de nuevo de todo Me arrepiento Me convertí en un imbécil al querer compararte Y ahora me muero No, 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 no Yo ya no puedo seguir con esta pena Que me desgarra y por dentro me envenena Dime tú cómo te olvido Lo único que pido es que me digas cómo Cómo Dime cómo Dime cómo te olvido Ya ha pasado más de una semana Y ella no llama qué será Pero me empieza a preocupar Te digo La he buscado ya En todas partes Hace dos martes que la vi Y al despedirse dijo así Yo te llamo Y no ha marcado Me estoy cansando de esperar Maldito miedo Casi no duermo Pensando si me llamará Por eso más vale que marques No importa que sea pa' que mate Mi ilusión No es que yo quiera presionarte Pero por ti me ha preguntado el corazón Por eso quiero que me marques Para decirte lo que siento de una vez Me sueño poder abrazarte Robarte un beso siempre a cada amanecer Por eso espero que me marques Ya ha pasado más De una semana Muero de ganas por saber Si ella en mí piensa o tendré Que marcarle yo Y preguntarle Si es que mi número perdió O es que tal vez se le olvidó Yo te llamo Y no ha marcado Me estoy cansando de esperar Maldito miedo Maldito miedo Casi no duermo Pensando si me llamará Por eso más vale que marques No importa que sea pa' que mate Mi ilusión No es que yo quiera presionarte Pero por ti me ha preguntado el corazón Por eso quiero que me marques Por eso quiero que me marques Para decirte lo que siento de una vez Me sueño poder abrazarte Robarte un beso siempre a cada amanecer Por eso espero que me marques Música Música Ya me cansé de esperar Y rogarle a tu amor que me quiera Ya me cansé de pedirle a tus ojos Que un día me veas Ya me cansé de bajarte El cielo y las estrellas Dime que más debo hacer Para lograr que tú me quieras Ya me cansé de pasarme La noche soñando despierto De caminar sin destino Buscándote a cada momento Ya estoy cansado de decirte lo que siento Ya estoy cansado de vivir tan triste Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada de melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Por la sucesidad Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Música Música Si te pudiera tener En mis brazos Tan solo un momento Te quemaría Te quemaría la piel Con el fuego Que guardo en mis besos No sé qué voy a hacer Con este sentimiento Me está partiendo la piel En pedazos Porque no te tengo Y se me apaga la vida Porque no eres mía De no poder escaparme De esta fantasía Porque al mirarme al espejo Puedo ver el reflejo De mi cara empañada De melancolía Y me pregunto hasta cuándo Va a llegar el día De que te fijes en este Corazón suicida Que está retando a la muerte Por solo tenerte Por amarte tanto Por amarte siempre Aunque no debería Música 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 Es que ya nuestra situación Está más fría Que las chelas Del refrigerador Creo que voy a dejarte ir Porque sé bien Que es lo que quieres No quiero hallar la solución Para salvar el poco amor Yo ya no quiero Que te quedes Ya me canse Y no puedo más Y la verdad Ya ni te aguanto Estoy cansado De pelear Y de vivir Todos los días Como el perro Y como el gato Que caso Tiene continuar Si este romance Ha terminado Mejor verás Tú por tu lado Yo le voy Por donde vine Y terminemos Con el teatro Porque la vida Es así A veces Color de rosa Y también peligrosa Si de alguien Te enamoras Que no valga La pena Porque a mí Me ha pasado Por mal de una docena Si el dicho Fuera verdad Sería más fuerte Que Hércules Lo que no te mata De ser Te hace más fuerte Mejor solo seguiré Pa' que amarrarme Con una Habiendo tantas mujeres Música 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 Te invito a hacer el amor Te invito a hacer cositas malas No importa que seas casada Si no estás enamorada Te invito a portarnos mal Aunque sea por una noche Que no haya ningún reproche De lo que ocurre en mi coche Si me gustas tú, me gustó yo Ya no le demos tantas vueltas Juguemos hoy a ser infiel Nadie se tiene que dar cuenta Yo ya no puedo vivir sin ti Si tú te mueres por estar junto a mí Me hipnotizaron tus ojos Tus labios carnosos Me fascina Si te ha tu cuerpo de maniquí Yo ya no quiero que seas una fantasía Rompamos esta noche Con nuestra monotonía Te voy a dar todo de mí No te vas a arrepentir Cuando por fin tú seas mía Te invito a portarlo mal Aunque sea por una noche Que no haya ningún reproche De lo que ocurre en mi coche Si me gustas tú, te gusto yo Ya no le demos tantas vueltas Juguemos hoy a ser infiel Nadie se tiene que dar cuenta Yo ya no puedo vivir sin ti Si tú te mueves por estar junto a mí Si tú te mueves por estar junto a mí Me hipnotizaron tus ojos Tus labios carnosos Me fascina Y si te ha tu cuerpo de maniquí Yo ya no quiero que seas una fantasía Rompamos esta noche Con nuestra monotonía Te voy a dar todo de mí No te vas a arrepentir Cuando por fin tú seas mía No voy a darle marcha atrás A lo que he estado pensando y analizando No voy a retroceder Te haré pagar una por una Todo el daño que has causado Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado El amor ya se ha acabado Para mí esto ya es la guerra Por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Lo siento si te duele Que no te ame más Pero planeta, planeta Ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas Que hasta ya perdí la cuenta Adiós Hasta nunca que te vaya mal Te enfoca tus maletas Y vete a volar Ya me cansé de ser tu juego Y ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda Porque yo ya no te quiero Ya me harté de ser tu perro Ya no te voy a perdonar Aunque te quise demasiado El amor ya se ha acabado Para mí esto ya es la guerra Por haberme puesto el cuerno Y por haber sido una perdón Si te calan tus verdades Si te calan tus verdades Lo siento Si te duele que no te ame más Pero planeta, planeta Ya me cansé de tu indecencia Me has hecho tantas Que hasta ya perdí la cuenta Adiós Hasta nunca que te vaya mal Te enfoca tus maletas Y vete a volar Ya me cansé de ser tu juego Yo ya no quiero ser tu dueño Agarra la onda Porque yo ya no te quiero Y ya me harté de ser tu perro Yo ya no quiero ser tu juego Y ya me harté de ser tu perro Quiero preguntarte un par de cosas No te ofendas que no es mi intención Que no te sorprenda mi franqueza Es hora de hablar claro a los dos Hace tiempo que no eres la misma Ya casi ni hacemos el amor En la cama fría como un hielo Y el brillo de tus ojos se apagó Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad A Dios y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia de tener que decirte Lo que en verdad te mereces Y no pienses que no me he dado cuenta Que en las noches escondidas te levantas Buscas un rincón en la cocina Buscas un rincón en la cocina Para hablar por celular siempre escondidas Y aunque me duela perderte Yo no voy a detenerte Si el amor se terminó Hoy te doy tu libertad A Dios y buena suerte No pierdas tu tiempo y vete ya Creo que será mejor para los dos Evítame la molestia de tener que decirte Lo que en verdad te mereces Nunca podré enamorarte con mi amor sincero Por más que te decía te quiero Siempre fue poco para ti Donde existe amor a un lado vive la esperanza Por eso siempre te esperaba Soñaba que un día serías para mi Nunca pude convencerte Siempre me dabas desprecios Y después de mil intentos te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Lárgate con tus promesas Las que un día te creí Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Vas de un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mi Sufrí como yo sentí Sufrí como yo sentí Sufrí como yo sentí Siempre me dabas desprecios Siempre me dabas desprecios Y después de mil intentos Te olvidé Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Haz de un lado sin vergüenza Lárgate con tus promesas Las que un día te creí Y ahora que las cosas han cambiado Y que estoy tan feliz Regresas como si nada hubiera pasado aquí Haz de un lado sin vergüenza Vete mucho a donde quieras Ya no existes para mi Siente como yo sentí Sufrí como yo sentí Siente 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 como yo sentí Quisiera volver, que hay tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volver, amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver, amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marechar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste conmigo, ahora me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que esto no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pasaste con dolor Pero algún día te das cuenta lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé Comedí mis errores pero jamás te fui Nunca me atreví a abandonarte Sin pensar en la cosa bonita que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ya tenga tu misma forma de amar Créeme pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti Solamente yo y lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en veridad el amor en ti existe Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande pues Tú no te das cuenta, todos los planes te arruinan, te veo las olas del mar Como vienen y van y por cada ola que pasa ruda una lágrima más Miro hacia el cielo para ver si encuentro la luz Que me ilumine el camino hacia donde estés tú Y poderte pensar como si fuera la primera vez No clagar en tu corazón como un triste pez Que te ama, te quiere, por ti se enloquece Pero que lástima que las cosas no salen como uno quiere a veces Solo me quedan los momentos en mi mente para siempre Tortúrame el sentimiento pues ya no puedo verte Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien yo prendí Amar, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Si tú piensas que me has roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero aunque sea de ser diga Oh sí De ser diga Pero aunque sea de ser diga Oh sí De ser diga Así si la riego no No me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego no Ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto A una enredadera En cualquier tronco Te aturas Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan Donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos Una ramera Y que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto A una enredadera En cualquier tronco Te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan Donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos La ramera Pero que sea de cerdiga Oh si De cerdiga Pero que sea de cerdiga Oh si De cerdiga да Pero que sea de cerdiga Oh sí, de cérdica, pero que sea de cérdica Oh sí, 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 de cérdica Ahora que con el tiempo lo he superado Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Que otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgada el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Que mi mundo se hace triza Y hoy no más Puro la loyada Mi amor Ahora es que mi futuro comienza a brillar Ahora es que me han devuelto mi seguridad Ahora ya no hay más dolor No hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgada el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Que mi mundo se hace triza Mi mundo se hace triza Mi mundo se hace triza No 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 No, no me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame Dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abásame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú Estás dormida Yo te abrazo Y siento Que respiras Sueño Con tu sonrisa Te beso Te beso Muy despacio En las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Déjame que te diga Déjame que te diga otra vez Que te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Déjame que te diga otra vez Que te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Tú y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Te pierdo entre la nada Y tú te vas De dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Y tú te vas Y yo Te pierdo entre la nada Y tú te vas De dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco Por más que busco Por más que intento No puedo olvidar Eres como si nada Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Tantas promesas Que se apagan Y no sabemos Ni el por qué Porque el amor Se está muriendo O no Tras el portón Y aquel café Tantas parejas Que se la aman Tantas amores Tantas amores Se reencuentran hoy Con las ganas Descargarse Descargar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras Para siempre mía Yo quería Si quería Si quería Tantas momentos Que se extrañan Olor Tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo Más no lo entiendo No lo acepto No Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos Viéndome Con las ganas Con las ganas De quedarme Así Abrazándote Y parar Aquel momento Cada vez Que tú Te ibas Yo quería Si quería Y yo quería Si quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras Para siempre mía Yo quería Si quería Tantas parejas Que se llaman Y yo esta noche Sin tu amor Te ibas Te ibas Te ibas Te ibas Te ibas